Sin Identidad, primera temporada ya a la venta en Blu-ray TVD. Desde hace más de 10 años mi familia me da por muerta. En realidad he estado encerrada en la prisión de China con una falsa identidad. Una joven decidida a conocer su verdadero origen descubre secretos de familia que es mejor no desvelar. Soy Mercedes Dantes y he vuelto para vengarme. Sin Identidad, primera temporada ya a la venta.